Expertos en el tema forestal vienen evaluando la evolución de la secuoya árbol insignia del municipio, afectada por un rayo el pasado mes de abril. Desde un primer momento se les ha venido realizando una serie de intervenciones con el fin de proteger una de las especies más representativas de la flora ubicada en el parque principal del municipio. Lo que se le hizo en compañía del profesor León Morales fue hacer unos anillos que sostuvieran y dieran una resistencia mecánica y unos pernos para ajustarlo. Lo que estamos haciendo ahora es ponerle colbón con la serrín para que se adhiera y tenga la resistencia y se inyectaron algunos nutrientes como inyectados para que lleguen a los bases vasculares y pueda tener como un poco más de nutriente y no está que fabricar el mismo, pues como no gasta energía en la fabricación de los mismos nutrientes y que posiblemente pueda salvar. Los expertos no se atreven a dar un diagnóstico definitivo del estado en que se encuentra el árbol. Todos sabemos que un rayo es algo muy impactante, la cantidad de energía que eso descarga y la temperatura puede haber afectado inclusive raíces y nosotros no sabemos qué puede haber pasado ahí, porque no hay forma de saberlo y ya vendría la posibilidad de que él esté agotando reservas o esté sostenido con sus reservas y en un momento dado empiece de para atrás. Eso es posible, de hecho la literatura menciona que muchos de ellos empiezan a manifestar deterioro al año o más del año es posible, pero también es muy probable que con lo que ha mostrado hasta el momento tenga toda la posibilidad de recuperarse, de salir adelante, digámoslo así. Lo que le estamos haciendo es lo que se puede hacer, desde el punto de vista reestructural que les mencionaba y desde el punto de vista nutricional que también se lo estamos haciendo. Esperamos que ya el resto lo haga él que el que sabe y se reponga, esperamos que eso suceda. Sabemos de la importancia del árbol, queremos hacer todo lo posible porque no se vaya a perder, pero es imposible decir que ya está al otro lado. El tratamiento para salvar esta especie arbórea está a cargo del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la Ciudad de Medellín.